Bueno Como digo me esforcé Porque el podcast fuera más corto El podcast Ese mismo Para que fuera más corto esta vez En teoría Debería durar como una hora o así Pero bueno Bueno en la semana estuve haciendo varias cosas Para los que no me siguen en TikTok Tengo una cuenta de TikTok Donde estás subiendo lo mismo que estás subiendo En los shorts y lo mismo que estás subiendo En Instagram Porque me interesa que el proyecto Pues este Pues este de las noticias y todo eso Pues que crezca Así que es cierto que TikTok Tiene como algo que no me gusta demasiado Que es como que muy explosivo O sea por ejemplo tengo un video Con 4000 vistas y así Y otros videos con ciento y tantas ¿Sabes? Y es como que Como que mentalmente es raro Es raro ¿no? Pero bueno He estado pensando en algunas cosas De todo esto Pero bueno La idea es Pues hacer un podcast Que a la gente le guste Que a la gente lo pueda ver Que le interese a la gente Más que nada Para Para pues eso ¿no? Que pueda entrar Y ver un podcast Informarse Mientras escucha el podcast Este haciendo otras cosas Y todo eso ¿no? ¿No? Que le interese a la gente No 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 Pero eso He estado como viendo cosas para hacer Y bueno O sea más que nada para Es que no sé Es complicado el tema de De los dibujos No entiendo como O sea por ejemplo Estoy haciendo un proyecto De un cómic ahorita Que va sobre una mansión De sucubos Donde en lugar de que los sucubos vayan A la pues Pues a los lugares que tienen que ir Pues que los clientes Vayan hacia ellos por así decirlo Entonces quiero como Meterle a ese proyecto Pero tampoco quiero como presionarme De más porque Lo voy a terminar dejando si me empiezo a presionar De más en ese sentido Entonces quiero como Ir intercalando entre fanarts Y mientras tanto yo ir con la historia Y todo eso Pero bueno Entonces tengo todo eso en mente Y bueno pues Me preparé algunas cosas para hacer más Quiero ir a esa mansión Para hacer más este Pues contenido De YouTube Y todo eso Pues darle un provecho al canal Que está bastante muerto Entonces quiero como Intentar revivir el canal Y bueno Pues eso Dentro de lo que cabe En la semana Pues tuve un problema familiar Se desapareció mi prima Y andaban todos como locos Pero bueno Resultó que se fue Se fue de novia Nada más Y Sí 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 fue como que Como que Preocupante Más por todo el tema Que se está llevando aquí en México Y todo eso Pues bueno Pero bueno Nada más se fue Se fue de novia Lo que también pues Me hizo estar despierto Más tiempo del que debí Y que Estar cansado todo el rato Pero Pero Pues eso ¿No? Entonces Pues como quiera Me afectó un poco En el hecho de De crear ¿No? Pero ¿Por qué no aviso? Porque No sé Tiene 18 años Y está No sabe No sabe lo que hace No sabe lo que hace Pero bueno Dicho eso Vamos a empezar Con el podcast De esta semana En el que Como dije No tengo tantas noticias Por el hecho De que intenté Buscar algunas Simplemente Para que fueran En especial Que flujera Tener familia Chale una cifra Seguridad A su familia A sus papás Exacto O sea Yo entiendo ¿No? O sea Yo entiendo Que es como que A ver hija ¿Por qué? O sea ¿Por qué no avisas? ¿No? O sea Si te vas a ir A coger por ahí Pues avisas ¿No? O sea Ya de lo mejor Te van a Te lo van a hacer De pedo O lo que sea Pero bueno Ahorita sí que Voy a tener familia Ay Dios mío Pero bueno Lo de siempre Lo de siempre del podcast Este Aquí a la derecha Van a tener dibujos míos Que pueden ir A ver En mi Twitter Son dibujos eróticos Me dedico A dibujar Dibujos eróticos Y bueno Pueden ir a seguirme A Twitter Los que les interesen Los que simplemente Les interesa el podcast Pues los que lo estén viendo Resubido Pueden ver el podcast Tranquilamente ¿No? El podcast Lo pueden ver Escuchar tranquilamente ¿No? No importa No hace falta Que vayan a mi Twitter A seguirme Pero bueno Si les interesa Saber más O conocer O ver algunos De mis dibujos Les gusta el contenido Erótico Pues pueden ir A mi canal A mi Twitter En Instagram Por ejemplo No subo nada Más que Los mismos Este TikToks Y todo eso Bueno Los videos Que están hechos Para TikTok Pues eso Nada más Lo subo a Instagram En Instagram No tengo mucho Que subir La verdad Pero bueno Ya Ya veré Que hago con Instagram Así que Bueno Vamos a comenzar Con el podcast No voy a dar Este Introducción A los A los temas Ya que son pocas noticias Y quiero hacer Como que Sea corto El stream Así que Vamos a comenzar De primeras Con la Primera noticia Que dice Kaguya-sama Chica podría haber quedado Fuera de Majong Soul Por presión de China En Bueno También se anunció Que iba a tener El juego este Llamado Majong Soul Que por lo visto Está teniendo bastante auge En China Pues que Se iba a tener Una colaboración Con Kaguya-sama Pero A la gente Pues Se dio cuenta De que El personaje De Chica No aparece En el Pues no aparece En el En el juego ¿No? Y lo que llevó A como Como que la gente Pensara Que Que bueno Es cosa de censura ¿No? Censura en China Que raro ¿No? Nadie ha escuchado De eso jamás Pero básicamente Es eso O sea Mucha gente cree Que porque Porque La O sea Chica Fujiwara Es este La secretaria ¿No? Del consejo estudiantil Y al decir secretaria Se están refiriendo A Se están refiriendo A una O sea Un partido político Por aquí lo tengo Apunté Aparte Algunas cosas Para que no se me pasen Pero bueno Por un tema político Pues Pues Se quedó Fuera De la Colaboración Como digo Porque es la Secretaria Y Y bueno Tiene que ver Con Con un partido Comunista Chino Y bueno Si quieren leer La noticia Completa Pues Pueden ir a la descripción Que lo están viendo Resubido Y ahí la tendrán ¿No? Pero básicamente es eso ¿No? O sea Mucha gente especula Que es porque Porque un partido Comunista Pues Tiene La Secretaria Y todo eso Y al ser Este Pues chica Ser un personaje Bobo Ser un personaje Tonto Por así decirlo Este Pues lo Lo consideran Como una Como una Como un ataque ¿No? A esa A ese partido ¿No? Entonces hay varias Speculaciones Por aquí Dicen varias otras Cosas Que como Dices Quieren leer La noticia Completa Pues podrán Ir a leerla Pero más que nada Eso ¿No? O sea El tema De la censura En China Llega un Llega un momento En que es Demasiado Demasiado O sea Demasiado Opresiva ¿No? O sea En China Es como que Se les Olvida Que Existen Los derechos Humanos Muchas veces Lo que hace Que Pues la Gente Se Se piense Que Que pueden Hacer cosas Cosas como Censurar A la gente ¿No? Pero pues Imagino que ya Estarán como Acostumbrados A todo ese Tipo de cosas La verdad Está bastante Feo Otro Otro de los Temas que Me hace Me hace No es sentirme Tan mal De O con ganas De escapar De la TAM Por así Decirlo Japos Japoneses Son la Máxima Representación De la De la TAMB De la TAMB De la TAMB De la TAMB Ya, ya Pero es que si esos están O sea, no entiendo el por qué tienen que O sea, tal cual La censura es algo que me da mucho asco Cualquier tipo de censura O sea, sobre todo en temas como estos ¿No? Temas este De ficción, me parece bastante estúpido Pero bueno Creo que también El juego este de My Young Soul está Está disponible para A todos lados, no sé No, no, está en Q-Up Ni puta idea entonces Pero bueno, no sé que O sea, si van a hacer una colaboración Y que no esté uno de los personajes principales Me parece bastante Bastante random, ¿no? O sea, imagínate Pero bueno Vamos con la siguiente noticia Bueno Una autora de mangas ya hoy Señaló que sus mangas fueron Arbitrariamente prohibidos Bueno, pues esta persona Llamada Kanami Yoshimura Pues está como en En temas de juicios legales Y todo eso Por el hecho de que En Japón hay como Como Con los Juegos Olímpicos y eso Se hicieron como que Algunos Algunas medidas Hacia el tema De De los libros, ¿no? Bueno, sí, de los libros, ¿no? Porque muchas veces Tienen las portadas Cuando son libros eróticos Y cosas así Pues las portadas Tienen O sea, con libros Me refiero a mangas Revistas, etcétera ¿No? Lo que sea Estamos juntando todo Este Tienen algún tipo de 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 medidas Para Para que no estén En librerías públicas Y cosas así, ¿no? Porque No sé En En videos, por ejemplo De mucha gente que no es de Japón Y va a Japón de viaje Y cosas así Les sorprende el hecho De que en Conbinis Que son como los Seven Eleven O no sé Los Oxos Este Tengan Tengan este Pues los Los mangas Y todo eso Y revistas eróticas Y todo eso Los tengan a la altura De donde podría verlos Un niño, ¿no? Cosa que pues A los japoneses Ya están Bueno, para empezar Número uno No vas a un Un Conbini No vas a un Oxo No vas a un lugar así Con tu hijo de De menor de edad Y los sueltas por ahí A que A que ande por toda la tienda, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Entonces O sea, no tendría Por qué un niño Poder llegar a ver Las cosas ahí, ¿no? Que lo lleguen a hacer O que se escapen De Del camino de la escuela A la casa Porque en Japón Es muy común Que Que pues los niños Vayan solos a la escuela Aquí en México Pues no Pero ahí así Entonces Que se puedan escapar Y todo eso Pues ya depende De toda la educación Y todo lo que se le dé, ¿no? Pero bueno Estas medidas Se hicieron Me imagino que para eso Por tema de los Juegos Olímpicos Porque pues mucha gente De otros países Va a ir a Juegos Olímpicos Y todo eso Y pues van a ver Cosas de ese estilo, ¿no? Es algo como que Japón Lo quiere ocultar, ¿no? Que no sucede, ¿no? Cuando en realidad sucede Y pues su cultura Ya está acostumbrada A ese tipo de cosas Entonces Se inició Pues estas medidas Y por lo visto Están mal hechas Por lo visto Los estudios de mercado Que se hacen Y los estudios De lo que se publica Y todo eso Es simplemente Agarrar cosas al azar Agarrar cosas al azar Y pues básicamente O sea, cosas al azar Entre contenido ya hoy Y contenido erótico O ecchi O como le quieran llamar De mangas Y revistas Que recopilan mangas Y cosas así Y pues de esa manera Pues pueden Pues pueden Según Poner ese tipo de medidas ¿No? Pero si lo hacen De manera random Lo único que están haciendo Es gastar dinero De los contribuyentes De todos los que pagan impuestos En algo que ni siquiera Está bien hecho, ¿no? Entonces Pues esta persona Sale quejándose Sobre ese tipo de cosas ¿No? Porque Básicamente le quitan Todo el dinero Que pueda recolectar Por temas de ventas En librerías Ya que sus Sus libros Se clasificaron Como libros Indecentes Cosa que hace Que no puedan vender De manera física En librerías De Japón Y Pues eso, ¿no? Entonces está como Como molesta En ese sentido Y está haciendo Acciones legales Y todo eso, ¿no? O sea que está Bastante bien, ¿no? Por el hecho O sea, no porque sea Ya hoy Que a lo mejor Yo no consumo Ya hoy Este No sé Me tienen que parecer Bien que pasen Este tipo de cosas ¿No? O sea Cualquier tipo de censura Me parece bastante Asqueroso La verdad Pero bueno Los chinos salieron De cristal Pobres perros Y gatos Pues sí Del Yulin Porcelana Espero que estar Seis horas Con el mismo jefe Del ring Me más Diga despierto Y les dije Estos imbéciles Por eso Les niños Se hagan gays A ver No tiene nada Que ver, ¿no? Pero bueno O sea Me imagino que lo dices En Con sarcasmo De manera sarcástica Pero bueno La noticia completa En la descripción Por quien lo está viendo Resubido Tiene algunos otros datos Y cosas interesantes De las que habla Así que eso Si la quieren leer completa Lo pueden hacer También estoy cambiando Un poco el formato No voy a leer Las noticias completas Simplemente Me hice un resumen Que tengo Apuntado por aquí Y también lo tengo En la mente Porque en el pasado Tenía este En el pasado Tenía en mente Todo, ¿sabes? Y entonces mi cabeza Estaba como que Explotando Pero ahora sí Que lo tengo más Más este Preparado Por así decirlo Bueno, siguiente noticia ¿Por qué las mujeres En Japón Siguen ocultando Su identidad Como autoras de manga? En algunos animes Y en algunas cosas así Hemos visto Que bueno Pues muchos Autores de manga Prefieren la Bueno, prefieren Ser anónimos Prefieren ser anónimos Entonces Hay cosas como los Este ¿Cómo se llaman? Los Ghost Writers Si se pronuncia así Bueno Los escritores Fantasmas ¿No? Que son escritores Que No O sea No enseñan Quién son No enseñan Quién son O mandan a alguien Como representante De esa persona ¿No? Pero el verdadero Este Autor De la De la obra Es un Es un random Por ahí ¿No? Entonces A día de hoy Se sigue haciendo eso Y es muy Muy popular El hecho de que Bueno, muy conocido El hecho de que Muchos autores de manga Sobre todo Autoras Este Prefieran Ocultar sus identidades Y ocultar su sexo Y todo eso Pero bueno Aquí nos O sea En la noticia Nos hablan Sobre el Sobre el por qué ¿No? Por qué la gente Sigue Ocultándose Sobre quién son Y pues Básicamente Es por temas De misoginia Y todo ese tipo De cosas ¿No? Por temas De que a lo mejor Este No le gusta A alguien Que 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 es estúpido Ya lo digo Pero No le gusta A alguien Que su manga De hombres Fuertes Y musculosos Este hecho Por una mujer ¿No? Entonces Salen muchos Comentarios Y muchas De las De las autoras Pues no les parece O no les gusta Que haya comentarios Atacándolas ¿No? También que por otra parte Es como que muy diferente La persona Por decirlo así El humano Común y corriente Este Bueno Que vive su vida Diaria Normal A la persona Que pues Está creando Una obra ¿No? En temas De música Por ejemplo Este O sea Ha habido músicos Que Que han Han participado En cosas De asesinatos Y cosas así Y Al final de cuentas No por eso Quiere decir Que no sean buenos Cantando Que no sean buenos En la música Como tal ¿No? Entonces viene lo mismo ¿No? O sea Es como que No tienen O sea La sociedad Como tal Está como que Muy atrasada En ese sentido ¿No? No tiene nada que ver El Si es una persona Si es una mujer Si es un hombre Si es Alguien de la comunidad De la comunidad LGBT Lo que sea Que está haciendo Una historia Si a ti te gusta La historia Pues te vuelves Fan de esa historia ¿No? No tanto del autor Como tal Si te gustan Varias de sus historias Pues ya te puedes Considerar No sé Un fanático Del autor Pero Pero No sé El hecho de que Ellos lo que busquen Sea que su trabajo Sea conocido Que Pues Es eso O sea Básicamente Lo que importa Es lo que estoy haciendo No No quien soy No Nada de eso Entonces Muchas veces Pues Se tienen O sea Por ejemplo Muchas revistas De shonen Tienen ya Como registros De que De que Por temas de misoginia No han aceptado A mujeres En Como mangakas ¿No? Como autoras ¿No? Entonces muchas veces Las mismas Las mismas autoras Se Se Ponen Nombres Masculinos Para poder Entrar en la industria ¿No? Como es el tema De la Autora De Fullmetal Alchemist Que es bastante Conocida Pero Que hasta tiempo Después Se dio Se dio a conocer Que era mujer ¿No? O sea Siempre se En los mangas Se Se ponía como una vaquita Pero Pero es eso O sea Muchas veces Por miedo Al rechazo O a que gente No lea su historia Por simplemente Ser Ser mujer ¿No? O sea Todo ese tipo De cosas Han hecho Que Pues Estas personas Prefieran Mantenerse En el anonimato ¿No? Casi me quedo Dormir Mi cuerpo Se dispara En la cama En países asiáticos Hay mucha misoginia Desgraciadamente Si Pero llega un momento En el que No se ¿Sabes? O sea O sea Llega un momento En el que Todo es misoginia ¿Sabes? Y ahí es Ahí es donde a mi No me No me gusta el tema Por el simple hecho De que todo Todo Cualquier cosa que hagan Sea misoginia ¿No? Y pues Muchas veces No es así ¿No? O sea Cosas Llegar a Querer censurar Mangas Querer censurar Arte De cualquier tipo Por el simple hecho De que digan No es que esto Es misoginia ¿No? Y luego Las ves bailando Reggaetón Y perreando Hasta el suelo ¿No? Entonces En ese sentido Me parece bastante Lamentable Pero sí que es cierto Que en temas Legales En temas de derechos En temas de De Del cómo los ve La sociedad En países asiáticos Hay muchísima Misoginia Cosa que está Está bastante asqueroso Pero bueno Por suerte A día de hoy Pues no es tan común El hecho de que De que las autoras Sigan Haciéndolo ¿No? El hecho de De ocultar su género Porque por ejemplo Con Jujutsu Kaisen Se hizo Se hizo este Este El tema De que De que a lo mejor La autora Era mujer ¿No? Y también con Con Kimetsu Kimetsu no Yaiba Se hizo también Que la autora Podría ser mujer ¿No? Que es Como el tema De temas De cómo escriben O de las cosas Que hacen O cosas así Hacen que la gente Como que piensen Que son Mujeres ¿No? A la hora de escribir Bueno A la hora de presentar Su historia ¿No? Que está bien ¿No? O sea O sea Si yo quiero ver Un anime No quiero que A lo mejor Me muestren Una misma forma De ver las cosas ¿No? Del mismo O sea Que sea del mismo lado ¿No? O sea A lo mejor Que tengan Que tengan cosas Diferentes En ese sentido Del Del Como el ¿Cómo decirlo? Del como el El autor ¿Cómo ve el mundo? ¿Sabes? O sea Por eso es que me gusta Mucho Inuyasano Por ejemplo Que O sea Sus Sus dibujos Llegan a ser Muy random Sus historias Llegan a ser Muy crudas Todo eso Y en cada En cada Este En cada Manga De Inuyasano Sientes como que O sea Como si Él Él tal cual Hubiera tenido Esa vivencia ¿Sabes? Y estuviera contando Algo que vivió ¿No? Entonces es lo que me gusta Mucho de Inuyasano ¿No? Y es eso ¿No? O sea El El que te muestren Una perspectiva Diferente del mundo En las obras Me gusta bastante Y pues bueno Más que nada Como digo A día de hoy Pues No se sigue haciendo tanto Pero las autoras Lo siguen haciendo Por el simple hecho De a lo mejor Este Por miedo A lo mejor Quizás Supongo Miedo a que Siga habiendo Comentarios De ese estilo ¿Sabes? Hay menos Pero sigue habiendo Comentarios De ese estilo En tema de lectores Y todo eso ¿No? Que un lector No le guste O que no le atraiga La idea De que Sus hombres Musculosos Los dibuje Una señorita ¿No? Una Una mujer ¿No? Entonces No sé Ojalá que 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 se siga siendo Conocido este tema Y que mucha gente Pues Escuche de este tema Y se dé cuenta De lo estúpido Que es El juzgar una obra Por quien la escriba La verdad Ya que Por ejemplo Por aquí lo dice Kera Makatsu El autor De Love Hina Este Dice que Los títulos Más vendidos De la Jump Suelen ser escritos Por mujeres Entonces No sé Estaría a ver Estaría bien ver Cuántos son escritos Por mujeres ¿No? O sea Si son los más vendidos Para el que no sepa La Jump Es este Tema Shonen Jump Y todo eso Y bueno Pues Shonen Jump Es de los más Este De las Revistas de manga Más vendidas Tan solo Para tener en cuenta La Shonen Jump Tiene a Dragon Ball Tiene a Naruto Tiene a One Piece Este Death Note Bakuman Es de Diez mil y un cosas ¿Sabes? Diez mil y un Animes Y mangas Que son muy conocidos A nivel mundial Entonces Eso ¿No? Y el tema De que la revista Shonen Tienen este Ya tienen registros De Por temas De misoginia No No aceptar obras De las personas De las mujeres Me parece también Bastante lamentable ¿No? Pero bueno Terminamos con el tema Vamos con la Con la siguiente noticia Díganme Los que lo estén viendo resubidos ¿Qué opinan? Los que estén aquí en el chat ¿Qué opinan? Qué triste Qué triste Qué tontos Qué decepción De fandom Harry Potter Fue escrito Por una mujer Bueno Que es transfóbica Pero mujer Que es transfóbica Pero mujer A ver Es que La autora De Harry Potter Es bastante idiota Así en general ¿No? O sea Transfóbica Homofóbica Este Mil y un cosas ¿No? También mete temas De 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 este Bueno De religiones Y cosas así ¿No? Y de esclavitud Y mil y un cosas Bastante Estúpidas Pero bueno Bueno Venga que se fue del grupo Por una cosa Y hoy apareció En el grupo De Whatsapp De la nada ¿Eh? Me gasto Ayer que soy Me dejó tuerto Pero bueno Vamos con la Siguiente noticia Comic Leó Una revista japonesa De lolis Hizo una donación A caridad Comic Leó Significa Bueno Leó Significa Lolis Only Y básicamente Es una revista Completa De De Lolicón Y bueno Hizo una donación A caridad Por un valor De un millón De yenes Pero Pero No sé ¿Sabes? O sea El tema De la Donación Se me hace O sea Es que es lo mismo ¿Sabes? Porque a lo mejor Llega alguien Y Bueno a ver Me centro Tú llegas Y compras Tu 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 libro Tu manga Tu revista Lo que sea ¿No? Y ok Esa compañía Puede agarrar Y del dinero Que tú le estás pagando Hacer una donación ¿No? Y ahí queda Como que la empresa Está donando ¿No? Pero aquí Básicamente Básicamente Te están obligando A hacer una donación A caridad ¿No? Cosa que Ya el tema De que te obliguen Ya Es feo En cierto punto Porque pues No te obligan A comprar La revista ¿No? Pero Esta revista Lo que hizo A cambio De pues La donación De un millón De yenes Este Fue Recortar Cien páginas De su De su revista ¿No? Entonces No sé No sé Hasta que punto Sea como Buena Buena obra De De ellos O buena obra De los que compran La revista ¿No? Parece bastante Random ¿Por qué? Porque Si te están quitando Cien páginas De la revista Que tú compras Al mismo precio Tú eres el que Está haciendo la donación ¿Sabes? No es No es la revista Como tal Entonces Me parece raro ¿Sabes? Que se pongan Como la corona De No es que Vamos a donar A caridad Para tal Y porque Por acá dice ¿No? Sinceramente El tipo de decisión En este caso Pero Se ve en la televisión Y en internet Todos los días De la semana Las imágenes De ciudadanos De ciudades Conmocionadas Por los bombardeos Y los niños Y ancianos evacuados Se muestran Sin cesar En cada esquina Quizás es algo trivial Pero estamos cansados De eso O digamos que Ni siquiera se puede Disfrutar de la ficción Por culpa de la cruel realidad Así que Al menos Donemos algo A la causa Entonces No sé ¿Sabes? O sea O sea Me sabe Me sabe como Como amargo ¿No? La donación Porque ok Lo están donando De dinero De ellos ¿No? Ok Pero ese dinero Es de ellos Pero tú estás pagando Por algo Completo Que te están entregando Incompleto Entonces está Está raro ¿No? Creemos que no va a acontecer La paz Queríamos ayudar A sanar el mundo Que ha sido herido Por la cosa más importante De este mundo El dinero Sabemos que no es un proyecto Con el que Todos los lectores De la edición De este mes Estén de acuerdo Pero aún así Esperamos que nos perdonen Por estas acciones O sea Sabemos que no te va a gustar Pero Esperamos que Que nos apoyen Que nos perdonen Digo O sea Quieras o no Si quieres comprar La revista De esta De este mes Vas a donar a caridad O sea Está bien Está bien Que lo hagan Pero Pero no sé Entonces ¿Qué opinan? Vamos con la siguiente noticia Netflix Me parece como que No sé ¿Sabes? Me parece como Nada más por Por seguir el mame Y de Somos buena gente Y estamos en contra De Rusia Ok Una cosa es estar En contra de ellos Y otra cosa es este Joder a las personas Que viven ahí ¿No? O sea Tú estás en tu día común Y un día Porque a tu presidente Le picó un huevo Y quiso Hacer una estupidez Como la que está haciendo Vladimir Putin Este Pues por culpa de él Ya no tienes Netflix Ya no puedes Este Sacar dinero De tu cuenta De banco Ya no puedes Hacer mil y un cosas Por ese tema ¿No? Entonces A mí me parece No sé Bastante feo Para los Para las personas Que no tienen nada que ver ¿No? O sea Las personas Que su único Problema Que tienen O su único delito O su única cosa Para merecer El hecho De que De que Los estén jodiendo De esa manera La única cosa Que hicieron mal Fue Nacer en Rusia ¿Sabes? Es como que Que pedo Con la gente ¿No? ¿Por qué? O sea ¿Por qué alguien Por nacer en un En un país Tiene que joderse A todas las cosas Que le vengan ¿No? Pero bueno Eh Por lo visto Netflix Perdió Más de 700 Mil Suscriptores Por tema De De eso ¿No? De cancelar El Cancelar Su servicio En Rusia Pero A cambio Como Como mucha gente Dijo No es que Netflix Es muy bueno Por lo que está haciendo Bueno pues Ganaron 500 mil Suscriptores ¿No? Por otros lados Otras partes del mundo Hay gente que dijo Wow Netflix ¿Cómo eres Tan buena persona? Como para demostrar Que estás en contra Haciendo este tipo De guerra comercial ¿No? Entonces Obtuvieron 500 mil ¿No? Suscriptores nuevos Pero Pues simplemente Les quedaron Con 200 mil De pérdida Por así decirlo Como 500 mil De pérdida Entonces Pues bueno Netflix Se Netflix Lo tomó Como que Es mucho dinero O sea Netflix Gana el dinero Que quiere Pero Perdió mucho dinero Pero entonces Gracias a eso Comenzaron a Correr A ejecutivos De 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 temas De animación Y bueno De eso Quiso que Que La adaptación De Bone Fuera cancelada Y algunos otros También como Toil and Trouble De Twist Y algunos otros Proyectos También se cambiaron O sea Por ejemplo De Twist Va a seguir Va a seguir Siendo Va a continuar Como Como largometraje O sea Como película En lugar de Como serie Me imagino ¿No? Entonces Está haciendo Todo esto ¿No? Está cancelando Está Cambiando Bueno Corriendo gente Cambiando De inversión De cuánto están Metiendo temas De animación Y todo eso Pero Lo importante Para mí Por lo menos Fue que Salieron aquí Trapos sucios De Netflix Y es que Mucha gente Muchos creadores Se quejan De que Netflix No hace suficiente Publicidad Sobre sus Proyectos Que los proyectos Lo sacan Simplemente Un mes Antes de que Salga Netflix Y eso Hace que A lo mejor Si tú eres Este Un creador Que viene Netflix Y te pide Hacer una adaptación Pues Si tú ya eres Conocido Si tú ya tienes Vendiendo Tus cómics Y tú ya Todo eso Pues no hay problema ¿No? Pero si eres Alguien pequeño Alguien que está Empezando Y que a lo mejor No vende Mucho de cómics Te vendría bien Que Netflix Sacara publicidad De tu De tu De tu obra ¿No? Sacara publicidad De tu obra Que creara hype Que a lo mejor Mucha gente dijera Ok Me voy a ver la serie Me llama la atención La serie Pero la serie Va a salir en Medio año ¿No? Entonces en ese medio año Puedo comprar los cómics Y puedo Puedo pues Dedicarme a A leerlos ¿No? Antes de que empiece Y luego ya voy a ver La adaptación A la animación ¿No? Pero al Sacar Los trailers A la publicidad Todo eso Un mes antes Pues no da tiempo A que más gente Compre A los A los autores ¿No? Que compren más cómics Que compren más libros Novelas Lo que sea ¿No? Entonces aquí salieron Algunos trapos sucios De ese tipo Y pues también Se está diciendo Que Netflix Está manipulando Los datos Para simplemente Cancelar proyectos ¿No? Y ahorrarse dinero Que a lo mejor Se arrepintieron A la mitad Y pues Corremos esta gente Y ya está ¿No? Temas de empresas Que Llegan a ser bastante Desagradables Sobre todo Por la gente Que se queda La gente que se queda Sin trabajo En plan de 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 la nada ¿No? Desde luego Ya que le dan Estión True VPN Zip Netflix Con los Progres Son bien Agachados Yo tengo Un amigo Que le parece bien eso Y cosas parecidas Todos nos pusimos A decirle Lo equivocado Que estaba Es que es eso O sea Obviamente depende Del Cómo lo vea Cada persona ¿No? Pero poniéndome En lugar De alguien Que no tiene Nada que ver Y que aún así Lo están jodiendo Me parece Bastante Una mierda ¿Sabes? Sobre todo Por eso ¿No? O sea Por ponerte En el lugar De esa persona También Ok Nos ponemos En el lugar De los otros Que les Los están jodiendo Y les están tirando Bombas Y les tiran Mil y un cosas Claro que está mal ¿No? O sea Claro que A nadie le gustaría Despertarse Escuchando bombardeos ¿No? Pero bueno Se deberían De De Meter a la cárcel A Vladimir Putin Y al Otro vato No sé Hacer que Hacer que se agarraran A putazos ellos ¿No? Entre los dos Presidentes Y ya está El que gane Pues ganó ¿No? Es broma Porque van a Va a salir gente Diciendo No es que No puedo Yo no aceptaría Que mi presidente Pues si gane o pierda Pues sea la libertad Ok Lo entiendo Es broma Pero bueno Vamos con la siguiente noticia Los autores eróticos en Japón se preocupan incluso por no repetir gemidos Esta me pareció Esta me pareció graciosa Me pareció interesante Porque a lo mejor sí que es cierto que cuando cuando a lo mejor estás leyendo un manga hentai o estás leyendo Leyendo este A mí me pasa por ejemplo con las novelas visuales ¿No? Que si se llega a repetir mucho la nomatopeia de los gemidos y todas esas así Que sean igual exactamente Te hace como 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 Si que te parece como repetitivo ¿No? Te parece como cansado ¿No? Entonces Que un autor lo haya puesto ya Ya en plan este Cuando llega una escena erótica no tengo que añadir gemidos Siempre Entro en un dilema Me estoy quedando sin combinaciones A N Y Tsu Quizás podría usar katakana o solo añadir puntos suspensivos Es un juego de puzzles Con un número muy limitado de combinaciones de letras Es cierto ¿No? O sea ¿Qué tanto ¿Qué tantas onomatopeias de gemidos puedes hacer? No sé si es producción altai Pero bueno esto crea algunos comentarios En Bueno en su tweet que puso Y dicen Creo que lo entiendo La clave está en Cuanto se puede reducir la sensación de Lo mismo que antes Mientras se usa otra combinación para los gemidos Cuando escribo una novela Trato de evitar tener que escribir gemidos Lo más posible No puedo evitarlo si se trata de una novela Pero si estoy dibujando en manga erótico La escritura es desordenada Realmente me siento avergonzado Por escribir sílabas simples Incluso copié y pegué trozos de otra historia De mi autoría Porque se convirtió en una molestia Para pensarlo en eso Para estar pensando en eso Me imagino O sea tal cual Los gemidos tal cual Copiándolos y pegándolos Parece que en occidente No se preocupan mucho Por este tipo de cuestiones Realmente me identifico Con todo lo que acabo de leer No se identifican mucho Con este tipo de cuestiones Pero porque el O sea el cómic Porno Vale Vale madre Ya dije Monetizado El cómic No porno En Estados Unidos No es muy común O sea no es como que muy O sea no es tanto Como el manga hentai O sea sí que hay autores Y todo eso Pero la mayoría Son este Independientes Es a lo que me refiero O sea En Estados Unidos No hay algo como una Como una comiqueta O algo así Y en las comiquetas Hay mucho Muchísima cantidad De material erótico En plan de Erogues En plan de Mangas Todo eso Este Portafolio Simplemente De Ilustraciones eróticas Y todo eso Sí que en las convenciones Y todo eso Va gente Pero Pero bueno No sé O sea en tema de convenciones Y todo eso No estoy muy al tanto Así que O sea A lo que yo sé Siento yo Que no es tan común En Estados Unidos En Francia Que también es Como que muy común El cómic O sea Siento que no están Tan metidos En temas De De erotismo Creo que Creo que mi espada Del ring Me está pidiendo piedad Porque la he utilizado Casi desde el principio Y creo que está Sufriendo Pero no sé Desgastan las armas En el del ring Así Jabalío Para que nos caigan Pero si eso O sea según yo Temas de 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 cómics No por Este No está tan No es tan importante ¿No? En En la industria Del cómic Eh Americano O francés O lo que sea ¿No? Realmente me he identificado Con todo lo que acabo De leer Es algo que no había Tenido en cuenta Pero Si que estaría bien Tener en cuenta En ese sentido ¿No? En cinco minutos Sigue haciendo que no nos Moneticen Pero bueno La noticia la puse Porque Se me hizo interesante En ese sentido El pensar en En que si es cierto Que en muchos mangas Gentai no es No es como que Como que se repitan Tanto En ese sentido O que Se ve como que Le intentan meter Algo de variedad En eso ¿No? Porque o sea Lo que digo O sea ¿Cuántas Cuántas onomatopeyas De gemidos Puede haber? Pero bueno Vamos con la siguiente Noticia El esposo de Hatsune Miku Enfrenta un obstáculo En su relación Ok Pues Por ahí Por 2018 Este señor Es el Se volvió El esposo Oficial De Hatsune Miku Ya que fue El primero Por así decirlo En dar su Su caso Como público Y pues Se volvió El esposo De Hatsune Miku ¿No? Se casó Tal cual Con el Personaje Holográfico De Vocaloid Cosa que En su Tiempo Recuerdo Que fue Como que Muy Controversial Mucha gente Criticando Que virgo Y que La chingada Y tal ¿No? Pero bueno Aquí él dice Que Hatsune Miku El personaje Lo ayudó a pasar Por una Un tema De depresión Y yo siempre Digo que Cuando tienes Depresión Te aferres A lo que sea ¿No? En mi caso Fue el Fue el Anime Manga Y novelas Visuales Etcétera Ese fue Mi caso ¿No? O sea Para mí El anime Es muy Importante ¿No? Por tema De Lo que Lo que Significa Para mí ¿No? Salir De Depresión Ansiedad Y todo eso ¿No? Entonces Pues Esta persona Al Hacer a Hatsune Miku Su motivo De Seguir viviendo Por así decirlo Más en temas De En Japón Que el El Quitarse La vida Es algo Muy común Por temas De trabajo Por temas De De Estrés De 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 acoso De la gente Hacia otras Personas Y todo eso Entonces No sé ¿Sabes? Yo no No lo veo mal Que la gente Se pueda Casar con un Personaje Ficticio ¿No? Por ese tema Simplemente Porque los puede ayudar A salir de alguna Depresión Los puede ayudar A salir De Estar en la Mierda ¿No? Entonces Pues Mucha gente Criticando Recuerdo Como era Memes Y cosas así Pero bueno Esta persona Señaló Que en estos Tiempos De pandemia Y todo eso También tuvo Como que Sus 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 Momentos malos ¿No? En su relación Por el tema De que Cuando él se casó Se casó En una Una madre Que se llama Gatebox Que es Prácticamente Una Una Cajita Una cajita En la que puedes Interactuar Con los personajes Holográficos ¿No? Y pues era Como su manera De salir Con Hatsune Miku Por así decirlo ¿No? Y en la pandemia Se Se cerraron Estos lugares Por obvias razones Por temas de pandemia Y Y Cuarentena Y todo eso ¿No? Al igual que Se cerraron Las 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 Oficinas De SEGA Y los 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 lugares Estos de SEGA Y en Japón Y bueno Quebraron Muchos Quebraron Por ese tema De Pues no poder Mantenerse ¿No? Pero O más que nada Que quebraron Cerraron los lugares Para no quebrar Más que nada ¿No? O sea Para no tener que Seguir pagando Renta Para no tener Que seguir pagando La luz Todo eso ¿No? Agua Lo que sea ¿No? Entonces La cerraron Todo este tipo De lugares ¿No? Y eso hizo que Pues él no pudiera No pudiera ver A su novia ¿No? Ver a su pareja ¿No? Entonces Pues dice que pasó Por ese momento Pero pues que Eso no No hizo Que él perdiera Perdiera Su amor Que tiene Por el personaje ¿No? Y por si no lo sabían Esto tiene un nombre Se llama Fictosexuales Es decir Alguien que se siente Atraído sexualmente Por personajes Ficticios De esos Habrá Más de uno Que esté viendo El video resubido Que esté viendo El El directo A lo mejor También Entonces Ahí está El Alexander No pues Un espada bastarda Más 25 Y un espada real Se había roto Con todo lo que Ha hecho Ah ya Ok Yo quiero hacer Lo mismo Con Hornet Hazlo Que te dé igual Lo que te digan Tú hazlo A ver si así Andale ¿Se hace noticia Tu caso? Míralo Ya lo vi ¿Se hace noticia Tu caso? Y de una puta Vez por todas Sacan El puto Silksong Los de Team Cherry Dicen Ah sí Que teníamos Un videojuego ¿Verdad? Y sacan El Silksong Pero bueno Nada de eso Quería sacar La noticia Por ese tipo De cosas Porque mucha O sea Mucha gente No entiende Lo que es El agarrarse De lo que tengas Para salir De un tema De depresión Y mucha gente Puede ser eso Puede ser la música Puede ser cualquier tipo De cosa que te llame la atención Siempre y cuando Por lo menos Yo lo veo así Siempre y cuando No estés lastimando A alguien A un ser humano Tal cual Pues tú puedes Aferrarte De lo que quieras Para salir Del Del hoyo En el que puedes Llegar a estar Entonces Más que nada Eso Pero también es eso Gracioso Que este sea Como el dios De los que De los amantes De Hatsune Miku Así que ha habido También este Personas Que después Del caso De esta persona Se han Se han casado Con Hatsune Miku Y todo esto Pero este Sigue siendo El esposo O sea El esposo De Hatsune Miku Tiene mucho respeto Por parte De la comunidad De De Miku lovers Miku lovers Echale Aparte Otaku Fictosexual Estoy jodido Ojalá Pero bueno Vamos con la Siguiente noticia Yo también la puse Porque me parece Algo que se puede Se puede Debatir ¿No? Los japoneses Discutieron sobre Los elementos Más comunes En un opening Bueno Esto lo leo Porque básicamente Pues es cortito ¿No? Los usuarios de Twitter Toarota Se volvió tendencia Recientemente Tras publicar Una actualización En donde se Recopiló Los clichés De las secuencias De apertura Es decir Aquellos momentos Que más comúnmente Se utilizan En las secuencias De opening De las series La publicación Llegó también A un popular Foro de comentarios En Japón En donde Inspiró opiniones Como Bueno Podemos ver aquí El tipo meme Que hizo Mirar hacia atrás El skydiving Que es Caer desde el cielo Un enemigo mayor Es visto por un momento El protagonista Corriendo Los personajes Saltan Antes del estribillo Inicio de un combate Personajes Sobre un piso De agua Y al final Todos los personajes Reunidos Esta es la clásica ¿No? Pero todo más De los shonen ¿No? Como que en los shonen Siempre es La clásica Esta Y bueno Los comentarios Decían Por alguna razón Las escenas De skydiving Son jodidamente Comunes Por alguna razón Porque se ven épicas ¿No? Me imagino Ahora que me acuerdo Una amiga Un amiga Me dedicó Un dibujo de horn Ojo Ojo El opening De Tesagure Bakatsumono Cumple con todo Lo mencionado Si no mal recuerdo Creo que algunos También hacen Algunas peleas En colina Y después Van bajando Eh No me suena La cámara Se desplaza Desde abajo Hacia el cielo Y luego aparece El logo Del anime Si En los animes Muchas Mechas En los animes Mecha Eh Si Suele haber Sonidos metálicos Muy repetitivos No sé No veo animes Mecha Eh Al final del protagonista También cierra los ojos Y voltea hacia el horizonte O algo así La cámara desciende En picada Se detiene en seco Y aparece el logotipo De la serie Bueno esto a lo mejor Mucha gente No lo sabrá Por el simple hecho De que no tienen corazón Y adelantan Los openings Es 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 un pecado Adelantar los openings Pero bueno No se les va a juzgar No se les va A Cortar la cabeza Pero Que sepan que Que son Mala gente Si adelantan Los openings La verdad Vamos con la siguiente noticia Eh Desde China Aseguran que los videojuegos Conducen al matrimonio Y el anime A la soledad A ver Soledad suena muy feo ¿No? Yo preferiría haber puesto Soltería Porque soledad Es como que Puede ser verdad Pero A ver Y es que En China Eh El portal Subchina Publicó un Un estudio Que habla sobre También lo pueden ir a ver Porque es muchísimo texto Si quieren leer La noticia completa La pueden ir a ver Se hizo un estudio Donde básicamente decía Que Los Los videojuegos O las personas Que les interesaba El mundo de los Esports Eran más comúnmente Personas Que les interesaba Casarse en un futuro ¿No? Y que Los que Los que Veían anime O leían novelas Este Pues no 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 les interesaba Tener como Como casarse O como tener una familia O cosas así ¿No? Y todo esto se hizo Porque pues En China Están teniendo problemas También de De baja población O de O de Gente joven Por así decirlo También te digo En China No creo que les Que tendría que preocupar Les quedarse sin gente La verdad Tienen gente de sobra Más de la que pueden tener Pero También estaría bien Que Que hubiera gente joven Me imagino ¿No? Pero aún así No sé O sea No sé cómo piden Tener gente joven Cuando tienen Sobrepoblación En muchas partes ¿Sabes? Si es como que Ok A pesar de que Hornet Brutalmente El Anastasio De Alex Muchas veces El man aún Se la quiere Tira Yo juego y veo anime Eso hace que Los efectos Se Se contrarresten Se contrarresten Entre sí Eso es donde me deja Este No sé Tú lo decirás Quieres casarte Quieres tener familia Pero bueno Este estudio Lo que hizo Básicamente Fue que mucha gente Criticara Que se gaste el dinero En hacer este tipo De estudios En lugar de cosas En lugar de cosas reales ¿No? Que son cosas como La explotación laboral Tienen algo que se llama Por aquí dice Pero no lo encuentro Lo tengo por aquí Anotado 889 No 996 Se llama 996 Y es básicamente Que trabajan De 9 a 9 Y 6 días De la semana ¿No? Entonces O sea Temas de explotación laboral Hacen que la gente Lo único que quiera Es llegar a su casa A morirse en la cama ¿Sabes? Y ya está No les interesa Ningún otro tipo De De tener Algún tipo de relación De A lo mejor Estar pensando En si la pareja Le está siendo fiel Si le está siendo infiel Si la pareja A lo mejor Este Está pensando en él O cosas así ¿Sabes? Con temas De tanta explotación laboral También temas De que el divorcio Es como que Muy complicado Entonces Mucha gente No se quiere casar Por el pedo Que es divorciarse Este O sea Todo ese tipo de cosas Hacen que Que pues las personas No quieran tener hijos ¿No? No va tanto De la mano De si te gustan Los videojuegos O si te gusta el anime ¿Sabes? Más que nada Por eso Por lo que dice aquí El buen Brizla Que Mucha gente Que ve anime Juega videojuegos A veces Es como que O sea Y no videojuegos Normales ¿No? O sea Videojuegos competitivos Ya sea El Warzone Ya sea El Fortnite Ya sea El League of Legends Ya sea Todo ese tipo de cosas También ven anime ¿No? Entonces O sea Juegos competitivos Juegos de esports Juegos así Entonces mucha gente Más que Que les importara Esto Lo usó como para criticar El hecho de que De que en realidad Hay muchas cosas Que están sucediendo Y que no les ponen Atención ¿No? Y en realidad Por simplemente Ser anime O videojuegos Le ponen más atención Por alguna estúpida razón ¿No? Porque es algo que Que los jóvenes Están interesados ¿No? O sea No es como que Los jóvenes Estén interesados En Tener una vida En la que no tengan Que dedicar Todo su puto tiempo A estar trabajando Dedicar toda su puta vida A estar trabajando ¿No? O sea No es para nada eso Es que juegan videojuegos Y ven anime Básicamente Pero bueno Más cosas De 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 China ¿No? También en Japón En Japón es muy común La explotación laboral Y todo eso ¿No? Obviamente Japón Vive de videojuegos O sea Tal cual la sociedad japonesa Vive de videojuegos Muchos impuestos De Japón Se pagan por videojuegos Y por anime Básicamente Bueno A lo mejor anime no Porque el anime No se gana una mierda Pero Por videojuegos Y por merchandising De anime ¿No? Entonces Ya sea blu-ray Ya sea figuras Ya sea Este Dakimakuras Lo que sea ¿No? Entonces Todo eso lleva A que A que hay muchos problemas Que no se ven Que en realidad Son problemas ¿No? Y que la gente Se centra solamente En cosas que Que le gustan A los adolescentes De hoy en día Pero bueno Como digo Dicen varias cosas Aquí Varios temas Tratan Y todo eso También hablan De redes sociales Y cosas así Así que si la quieren Ir a leer Pues la tendrán Ahí en el video Resubido Y bueno Si alguno de los que está Aquí en el En el directo Les interesa Me dicen Y les mando el link Aquí en el chat Kawuyasama Una divertida escena De Miko Lino Se volvió Realidad En el juego En el juego En Japón No sé si Habrán visto Kawuyasama Pero hay un momento En el que En el que Bueno La nueva Ingresada Al consejo estudiantil Que se llama Mi Colino Mi Colino Mi Colino Este tiene Tiene O sea Sus audífonos No los tiene conectados ¿No? Y empieza a sonar Lo que está Escuchando ella Mientras ella cree Que está Que está Escuchando Pues Solo ella Las cosas Que está Escuchando En su privacidad ¿No? Pero en realidad Pues lo están Escuchando Todos a su alrededor Bueno Lo están escuchando Todos a su alrededor ¿No? Entonces Se hizo viral Un comentario De alguien en Twitter Llamado Kazuma X6186 Eh Bueno Se hizo TT Trending topic Y Y eso ¿No? Cuenta su Anécdota Que dice Hoy mientras Escuchaba el ASMR De Nanami Arihara Sobre Lamer las orejas Durante un descanso En el trabajo Los auriculares Se soltaron A mitad del camino Y reprodujeron Onichan Tan fuerte Que mi apodo En el trabajo Se convirtió En Onichan El periodo En el periodo Kamakura Hubiera cometido Senpuku Senpuku Es Harakiri Y para los que no sepan Que es Harakiri Es básicamente Quitarse la vida Enterrándose Una Una katana O un cuchillo O lo que sea En el vientre ¿No? Eh Si no mal recuerdo El significado De Harakiri O Senpuku Significa este Como sacar las tripas O algo así Entonces por eso Se entierran En el estomago ¿No? Es una forma De 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 Quitarse la vida ¿No? Común En esos tiempos En tiempos antiguos ¿No? Habrán visto En algún momento Alguna película De samuráis O cosas así Que por Tipo Por honor Este Se quitan la vida Así ¿No? Digo quitar la vida Porque la palabra Con S Puede que Me la censuren En Youtube Cuidando la monetización Eh Pero bueno Nanami Arajiara Arihara Nanami Arihara Es un personaje Loli De una novela Visual Llamada Riddle Joker Que Ya fiché Y La probaré Pero bueno Esto puso que Esto hizo que Hubiera comentarios Uno que dice Calle S Mátate de una vez Eh ASMR Sobre el Lamer oídos Una vez que te enganchas Eres adicto Así que todo el mundo Debería escucharlo Todo el mundo ¿Sabes? Todo el mundo Es adicto a algo No Todo el mundo Debería de Esnifar Polvo Blanco Eh No En el periodo Kamakura Habría sido Decapitado Por sus colegas Antes Cuando era Recién graduado Puse por error Mi alarma 7am Y a las 7pm Mi alarma De 7am A las 7pm Y durante Mi primera hora Extra de trabajo Escuché Pipí De Hatsune Miku Es de día Despierta Despierta Sonó en la oficina Por la noche Está Está claro Que escuchar ASMR Es una mala idea En una empresa Eh Teniendo en cuenta Cómo son las empresas En Japón No creo que sea Mala idea Esto entra Dentro de la categoría De accidente De trabajo Accidente laboral Que tu familia Te vea como basura Es un pequeño precio A pagar Por poder dormir Con tu waifu Un amigo Bastante sabio Nunca me fue mucho El ASMR No sé O sea Es que con Escucharlo con audífonos Sí que es muy Muy este Sobre todo Si son los que son Ya en Audio envolvente Y todo eso Porque muchos ASMR No son con audio envolvente O sea Si yo hablo De este lado Del micrófono Se va a escuchar Que si hablo De este lado Entonces Con los que ya Tienen un micrófono Decente Para que se escuche Por un lado Y por otro Y tal Todo ese tipo De cosas Sí que A mí no me gusta Mucho el ASMR Pero sí que Siento Cómo mueven Algo en mi cerebro Creo que acaba De pasar Una escena similar En un anime De comedia romántica Refiriéndose A una escena reciente De Kawaiasama Lopes War Protagonizada Por Mikolino Bueno El hecho de que Nanami chante Lama las orejas Debe haber valido La pena A ver Es bastante gracioso El hecho de que De que llega a pasar Algo así Tampoco es para Mortificar a alguien Por estar Escuchando ASMR O porque Alguien Que esté Escuchando ASMR Le guste que Una loli Le lama Las orejas Una loli Ficticia Cabe aclarar Pero Bueno Vamos con La siguiente Noticia Y la última La próxima Actualización De Genshin Impact Fue retrasada Indefinidamente Y bueno Para la actualización De 2.7 De Genshin Impact Este Fue Se pospuso Sin fecha Sin fecha En la que Se vaya A dar Pero Se especula Que Básicamente Esto está pasando Por temas De COVID Y temas De Pandemia Y todo eso Que pues Está haciendo Que Se cierren Tiendas Que se cierren Mil y un cosas No sé Si en algún Momento Habrán visto La Al inicio De la pandemia El como En Wuhan Se escuchaba Gente gritando Gente diciendo Que tenía hambre Todo eso De manera Bastante horrible La verdad Como Como digo Derechos humanos Y China Parece que no Van muy de la mano Entonces Encerraron A los de Wuhan No los dejaron salir Los dejaron No sé Morirse de hambre Entonces Están cerrando Los Los super Y todo ese tipo De cosas Bueno Los centros comerciales Los están cerrando Y gente pues Fue a comprar Cosas Para que no No se vayan a quedar Con hambre Básicamente A mitad De la pandemia A mitad De la cuarentena Pero bueno Como saben Mi joyo Que ahora es Joyo Bears Este Pues es una Empresa china Y Pues básicamente No pueden trabajar En una oficina Si ni siquiera Los supermercados Están abiertos ¿Sabes? Entonces Por eso Más que nada Se especula Que Pues la versión 2.7 No va a salir Cuando Debió de haber salido Que fue Que estaba programada Para mayo Entonces Por eso Básicamente Se atrasa Esta vez Este Pues la actualización Del Genshin Impact No sé No sé Si juegan Al Genshin Impact Yo dejé El Genshin Impact Por temas De Que lleva Demasiado tiempo Jugar Genshin Impact Pero bueno Lo vamos A Dejar hasta aquí ¿Cuánto llevo? Una hora y quince Me pasé de la hora Es que No se puede De verdad No se puede Pero bueno Ya estaré Subiendo Algunas otras cosas Al canal Y todo eso Gracias por haber estado Aquí en el directo Como dije Mi idea es hacerlo más corto Porque puse una encuesta En YouTube Y me dijeron Que si preferían Que fueran más cortos Los 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 Podcast Así que bueno Todas las Noticias Todas 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 Van a estar junto Con su timer En la descripción Para los que Están viendo Resubido Y bueno Gracias a Los que estuvieron Aquí En el En el Chat Gracias a Brisla Gracias a Alex A Dark También estuvo Wenceslao Ehm Manuel Y creo que ya Me falta Alguien No creo que ya dije Todos Pero bueno Gracias por haber estado A todos Un saludo Para todos Gracias por estar Aquí viendo El chat En shorts Y cosas así En 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 YouTube Y bueno Dejen su like Suscríbanse Compartan Comenten Activen notificaciones Todo eso Que siempre Se les dice Gracias por haber visto Un saludo a todos Y gracias Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video